Inicia el torneo de clausura 2013 y como siempre los diferentes equipos lo encaran con distintas expectativas. En la parte baja de la tabla, el Querétaro y el Atlas lucharán exclusivamente por la permanencia en primera división. Son empatados en puntos, el equipo más cercano a ambos es el Puebla, 11 unidades arriba y después San Luis y Atlante, 18 puntos por encima de Querétaro. Y Atlas por lo que podemos dar por hecho que quedará solo entre queretanos y atlistas esa lucha por la permanencia en primera división en estos cinco meses. Y en la parte alta podemos suponer que equipos como los Choluiscuintles de Tijuana, actuales campeones del fútbol mexicano, el León, el América y el Toluca, los cuatro conjuntos que se distinguieron del resto en el anterior torneo, mantendrán esa tónica y seguirán peleando por los primeros sitios. Y a esos primeros lugares, a ese rol de protagonistas en este torneo deberían incluirse equipos como el Monterrey, el Cruz Azul, los Tigres, el Santos Laguna e incluso las Chivas. Equipos que pretenden tener un torneo sustancialmente mejor al anterior. En el caso de las Chivas porque sí fortalecieron su plantel. En el caso del Monterrey, los Tigres y el Cruz Azul porque realizaron pequeños ajustes a planteles ya de por sí poderosos. Y el Santos Laguna porque pretende con los cambios realizados regresar a su buen nivel. Quizá el América que está entre los equipos que mejor se reforzaron, que redondearon un plantel muy bien dirigido por Miguel Herrera y que paulatinamente ha ido incrementando su nivel futbolístico, podría pelear con algunos de los equipos mencionados por esos primeros sitios de la tabla. Se verá desde el arranque del torneo quienes aprovecharon mejor el receso, quienes conformaron mejores planteles o realizaron los ajustes necesarios, en algunos casos incluso con cambio en la dirección técnica. Pero más allá de cuáles sean los equipos que mejor futbol desplieguen, en términos generales lo que se espera es que ese futbol ofrecido en el torneo sea superior al de la temporada pasada, que esta tan cacareada nueva Liga MX lo sea realmente por la calidad del producto ofrecido y no se quede en el simple maquillaje.